Hola a todos los participantes del curso, mi nombre es Claudia Iturra, jefa del subdepartamento de estadísticas medioambientales y empresariales del Instituto Nacional de Estadísticas, institución pública de Chile encargada de generar las estadísticas oficiales del país y articular el sistema estadístico nacional teniendo como propósito disponer de información de calidad para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial. Nuestra institución lleva adelante más de 70 productos estadísticos continuos en diversas temáticas como precios, laborales, ingresos, estadísticas económicas, sociales, demográficas y vitales, medioambientales, además de los censos. Estos productos son difundidos periódicamente a través de nuestra página web, redes sociales y de la unidad de atención usuaria. En cuanto a las estadísticas medioambientales, estas constituyen información fundamental para analizar el medioambiente en su conjunto y orientar la toma de decisiones. La producción estadística en este ámbito aporta el desarrollo de la investigación, a la elaboración de políticas sectoriales y sin lugar a duda es una importante contribución a la formación de una sociedad más informada. Desde 1986, el INE, con el notable visionario trabajo de Don Darmo Rojas, publica el Informe Anual de Estadísticas del Medio Ambiente, cuya elaboración, además de aportar con información actualizada sobre el estado del medioambiente, constituye un cúmulo de experiencias y desarrollos metodológicos de interés para la construcción de indicadores y el análisis de series estadísticas extensas. Es importante destacar que este conjunto de publicaciones constituye una rica y necesaria fuente de información, siendo parte del patrimonio estadístico nacional, puesto que reúne más de 30 años de sistematización continua y documentada de diversas variables básicas ambientales. La unidad de estadísticas del medioambiente del INE actualmente se encuentra en el subdepartamento de estadísticas medioambientales y empresariales. Esta unidad nace el año 2012 y se aboca desde sus inicios a la labor de ordenar la información ambiental acumulada en las publicaciones de anuarios ambientales, compendios y otras publicaciones estadísticas. En este sentido, una de las primeras tareas que se realizaron fue la de generar un modelo de clasificación y codificación que permitiera, por una parte, ordenar la información existente y, por otra, incorporar nueva información en función de las demandas nacionales e internacionales de estadística básica o de indicadores de orden cero. Para este fin, se definió un marco referencial para la construcción de una taxonomía de los datos estadísticos, considerando la revisión de literatura nacional e internacional relacionada. Actualmente, se trabaja con alrededor de 450 series estadísticas provenientes de más de 30 servicios públicos con competencia o vínculo con la temática ambiental. Esta información, en su mayoría, proviene de registros administrativos que son analizados, procesados y transformados en series estadísticas. Cabe señalar que cada serie es complementada con un conjunto de productos, entre los cuales están las fichas metodológicas, que permiten al usuario tener una mejor comprensión de cada conjunto de datos. Muchas de estas series son publicadas en el tradicional Anuario del Medio Ambiente y, además, están disponibles en la página web del INE y en la plataforma impulsada por OVDE.estad. Esta plataforma, flexible e interactiva, constituye una importante fuente de difusión estadística, que cuenta con interfaces de visualización en español y en inglés y, por tanto, abre la información a la comunidad internacional. Dado el avance que INE ha logrado en la producción estadística ambiental, es que hoy se están haciendo esfuerzos por incursionar en otras áreas relevantes y que permitan ir desarrollando otras temáticas de interés. Actualmente, estamos trabajando con el subdepartamento de geografía del INE la espacialización de algunas de las series de estadísticas básicas, con el objetivo de habilitar una plataforma geoespacial que pondrá a disposición de los usuarios un conjunto de historymaps con textos narrativos, imágenes y contenidos multimedia. Además, en colaboración estrecha con la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMIN, hemos trabajado desde el año 2017 en la producción de las estadísticas de desastres. Para ello, INE ha elaborado un modelo de clasificación y codificación de desastres que se encuentra en su fase de validación final y una estructura de datos específica a cada tipo de evento. Es importante mencionar que ambos productos son parte del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre 2020-2030. Por otro lado, se está dando inicio a un trabajo colaborativo interinstitucional relacionado a la sistematización estadística de datos vinculados a los conflictos socioambientales judicializados en Chile, con el fin de relevar esta importante temática y aportar en la comprensión de este tipo de fenómenos. Para finalizar, desde el subdepartamento les deseamos que tengan un excelente y provechoso curso y agradecemos mucho la oportunidad de contar un poco de nuestro trabajo acá en INE Chile. ¡Gracias!